...de la ciudad que nos acompaña en este evento de Holanda, como lo es María Augusta Borneo, me gusta que me guste con una de las noches, ¿cómo te sientes al estar aquí en el Perú? Bueno, feliz de poder apoyar a la gestión de la gestión del municipio, y nada, también apoyar a las chicas que se están presentando y darles lo mejor, o sea, los mejores vibras, no tengo ninguna favorita, simplemente vengo al evento para ver cómo está organizado y te juro que regreso a unos años a un evento de Reina de Holanda, a unos años, años, años. ¿Qué te parecen a ti y a ti te puede ver? Me parecen bien, yo participé en mi época para Reina de Holanda, hace muchos años perdí, pero bueno, me parecen bonitos, o sea, la ilusión que tiene cada una de las candidatas, no se compara con absolutamente nada, así que me parece bien, me parece lindo que la familia también se apoye, que lo que se ilusionen con esta clase de cosas. ¿Siente usted una fashionista de la moda? ¿Tomen que usted alguna recomendación para todas estas copas de chicas? Bueno, no, no me considero eso.